Y en Azuay avanza el proceso de capacitación y también la organización para el tema del voto facultativo de las personas con discapacidad. Esto debido a que, según el Código de la Democracia, este grupo deberá sufragar el viernes 21 de febrero. Una comisión recorrerá los 200 recintos electorales de la Azuay para ver el acceso y la aplicación de la mesa preferente. Luego emitirán un informe. Además el CONADIS espera que las personas con discapacidad se inscriban en el Consejo Nacional Electoral en el programa Taxi Solidario para el traslado a los recintos y cumplir con el voto. En el Consejo Nacional Electoral todas las personas con discapacidad que requieran una movilización desde su casa hasta el recinto electoral y luego de regreso a casa podrán inscribirse con el doctor Jorge Albuja. Como también los observadores pueden inscribirse con el doctor Jorge Albuja para que puedan tener derecho o tener inscrito su nombre para que el día 23 de febrero pueda este carro recogerlo de su casa y llevarlo al recinto electoral. En el Consejo Nacional Electoral de la Azuay, en cambio, concluyeron con la capacitación a las 35 personas inscritas en el voto en casa, que tienen más del 75% de discapacidad y que votarán el viernes 21 de enero. Además, están listas las cuatro juntas móviles que receptarán el sufragio. El día viernes 17 de enero a las 11 de la mañana en la ciudad de Quito se procedió a nombrar a los 28 miembros de las juntas receptoras del voto de estas juntas móviles que van a hacer el trabajo en voto en casa. De esta forma anuncian que todo está listo para el voto facultativo de las personas con discapacidad. Hernán Samanigo, Telerama Noticias.